Estamos cerca de aquí. ¿Nasilo? No, es una asilo, es una residencia de lujo. Si vienen, yo se las voy a hacer mucho más fácil. ¿Por qué te fuiste? Tú nunca abandones tus sueños por nadie, porque te vas a repetir. ¿Ahora que me muera? Siéntese, piense en un momento en el que estuvo. Muy bien. ¿Qué es esto? Hola, hola, Fabinitos. Bienvenidos a un video más. Hoy el espectáculo y la televisión se visten de luto. Verónica Castro, Andy García, Gloria Estefan, Eduardo Santa María y otras personalidades más mandan sus más sentidos mensajes de condolencia por el fallecimiento de este gran director mexicano. En el siguiente video todos los detalles, pero antes te quiero invitar a que te quedes hasta el final para que te puedas enterar de los mejores detalles que subimos todos los días. El cineasta Raúl Martínez falleció a los 52 años. Dirigió producciones como Un Padre No Tan Padre. La triste noticia se dio a conocer a través de redes sociales para dar a conocer la noticia y despedirse del querido cineasta. Hasta este momento se desconocen las causas de su fallecimiento. Sin embargo, sus familiares y compañeros de trabajo lo despiden con mensajes muy emotivos. Su hermana Mariana Martínez Reséndez escribió Te amo desde mi primer día y hasta mi último suspiro. Te amaré mi rule. Descansa en paz, hermanito. Por ejemplo, la actriz Natalia Tellez escribió Raúl Martínez era lo mejor de lo mejor. Siempre generoso, papá orgulloso, persona buena y se me apachurra el corazón no haberme podido despedido de él. Raúl Martínez nació el 24 de junio del año 1971 en la Ciudad de México. Desde joven mostró interés por crear cine. Su abuelo era Raúl Martínez Solares, quien dirigió películas como La edad de la violencia y Santo en la venganza de la momia. Su tío abuelo, Gilberto Martínez Solares, fue nominado al premio Ariel por la película Cinco Rostros de Mujer. Su hermano Alejandro Martínez también trabaja en la industria y recientemente participó como cinematógrafo en La Casa del Dragón. Raúl fue un prestigioso director y editor reconocido por El Mesero en el 2021, donde actúa Badir Derbez, así como Odio el Verano. Uno de sus últimos trabajos fue Cuando sea joven en el 2022, donde actúa Verónica Castro. Su primera película como director fue En un padre no tan padre, protagonizada por Héctor Bonilla, que además tuvo una secuela llamada Una navidad no tan padre. Esperemos que descanse en paz. Hemos llegado al final de este video, pero tu opinión es lo más importante para nosotros. Quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que estés notificado o notificada de las mejores noticias. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.